Pueblecito mexicano Yo nunca voy a olvidarte Mi suelo sacatecano Eres mi dicha y mi suerte Pueblecito mexicano Yo quiero volver a verte Mi tierra sacatecana Y en bonitos lugares Como lo son Juan Aldama Con sus lindos manantiales Sombrerete y mi vieja usa Una de los minerales Santo niño de Plateros Te pido de corazón Que cuides mi lindo suelo Orgullo de mi nación Santo niño de Plateros Derrama tu bendición Mira, mira, mira Con la plaza de Eresni y yo Me atrevo a adornar el cielo Porque mi Dios ha querido Que sea de plata su suelo Con la plata de Presidio Yo, mi Virgen se hizo tu velo Santo niño de Plateros Te pido de corazón Que cuides mi lindo suelo Orgullo de mi nación Santo niño de Plateros Santo niño de Plateros Derrama tu bendición